Para descomponer, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir exacto entre 2? Sí, porque termina en cifra par, ¿verdad? Así nos damos cuenta. Así que lo divido entre 2 y queda 364. Como todavía termina en par, de nuevo entre 2 y queda 182. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y queda 91. Ahora, si ya no termina en par, ya no se va a poder entre 2. Ahora, 91 se podrá entre 3. Para saber eso, se suman las cifras 9 más 1, 10. Y como 10 no se puede entre 3, este número tampoco. Así es su regla. Tampoco se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Pero entre 7 sí, porque si dividimos 91 entre 7, va a quedar exactamente 13. 13 ya no se puede entre 7, pero entre el mismo 13 no más se puede. 13 entre 13, 1. Cuando queda 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar esto por acá, pero una sola vez cada uno, así. Como 2 aparece 3 veces, exponente 3. 7 una vez, 13 una vez, pero cuando es exponente 1 no hay necesidad de colocar. Se sobreentiende que está ahí, así que esta es su descomposición. Y los factores primos son estos números que están acá como base. O sea que tiene 3 factores primos. Y los factores primos son estos números que están acá como base.